Y que bueno, le habíamos pedido que colaborara con nosotros en recoger algo de eso, fue la segunda jornada contra la homofobia que hicimos en el año 2009 y bueno, ni siquiera le puso crédito porque pensaba que era una cosa chapuzera que me había dicho que ahí, mira, dame la chicha chapuzera que está muy buena para nosotros trabajar. Y después cuando quieras haces arte. Entonces, lo que nos gusta es que refleja lo complejo que es este proceso de ayudar a producir un cambio cultural en nuestra población con relación a las desigualdades, las inequidades, los prejuicios que todavía sustentamos de manera inconsciente. Y muchas personas que dominan teóricamente la historia y la teoría del socialismo han dicho que el socialismo es cambio cultural. Es decir, para ya nada más pensar en algo parecido a lo que se ha conocido como socialismo desde lo teórico e incluso en la práctica es complejísimo. Ya ponerse de acuerdo es complejísimo. Aquí se pusieron de acuerdo y ya llevamos más de 50 años y todavía sigue siendo difícil. No lo podemos imaginar porque lo hemos vivido. Entonces, e incluso también a veces pensamos, hay un discurso de Fidel donde decía, ¿quién decía que sabíamos nosotros que era el socialismo? Algo así que a mí me gustó mucho porque es verdad que todos en la medida que nos vamos dando cuenta de que es la obra en la que estamos metiéndonos. Uno lo piensa y dice, pero qué difícil es esto. ¿Quién tiene la verdad en la mano? No la tiene nadie. La tenemos que construir. Y eso es lo apasionante de este proceso que hemos vivido, que es de ir inventando eso que teóricamente se ha llamado socialismo, que hubo varias experiencias que no son tan directamente relacionadas con nuestra historia, nuestras raíces más profundas, pero que sí formaron parte de nuestra historia porque aprendemos de todo el mundo. No copiamos, no copiamos. Y si copiamos, la verdad que estamos mal. Es aprender y hacer nuestra síntesis, hacer nuestra integración de experiencias, de conocimientos, de ideas. Pero la única manera que se puede hacer, si sirve o no sirve, si funciona o no, es haciéndola. Entonces, no tiene sentido seguir discutiendo cómo es aquello que se da al socialismo, sino además de discutirlo, que es muy bueno pensar, además de que vamos discutiendo, vamos practicando y vamos elaborando y vamos desarrollando iniciativas de manera participativa. Esas son de las inapelables. Esas son las que no se pueden olvidar nunca, la participación. Porque entonces, si no hay participación, ya no estamos haciendo socialismo. Para mí esa es una de las claves principales. Por eso es que el trabajo que hacemos lo tratamos de hacer coherentemente, recurriendo a estos recursos, a abrir los espacios de participación donde van a surgir ideas inimaginables y maravillosas. Pero aparte, se construye el espacio, se construye hasta la estructura o estructuras para desarrollarlo. Y se va también retroalimentando, porque no somos dioses. No vamos a hacer la tierra, no vamos a hacerlo. Nosotros vamos a elaborar en la práctica constante, la participación constante, el espacio donde queremos vivir. Es así tan sencillo como eso. Es el espacio donde queremos vivir. Cuáles son los códigos que tenemos que reinventar para sentirnos bien en ese espacio donde queremos convivir. Y eso es el pequeñísimo aporte que tratamos de hacer desde el Centro Nacional de Educación Sexual, junto con otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, donde cada vez más está involucrado el Partido Comunista de Cuba, la Unión de Júvenes Comunistas, que nos vamos provocando para que formen parte de este espacio de debate y construcción de nuestra sociedad, incluyendo estas realidades. No se puede obviar ninguna realidad humana en un proceso de construcción de una sociedad nueva, más justa y emancipadora. Y tampoco se puede olvidar la esencia de un proceso emancipatorio, como es una resolución que pretende la justicia social plena. Y cuál es la esencia justamente de la emancipación del ser humano. Y si esa es la esencia, ¿cómo vamos a seguir obviando estas realidades de personas que son discriminadas desde los prejuicios y desde la ignorancia? No podemos seguir legitimando esas ideas, esos prejuicios, esos mitos. No podemos seguir, reflexionemos sobre cuáles son cosas que se fueron quedando, cosas que no fueron analizadas profundamente, como la explotación de los seres humanos, que llevó al salto cualitativo de tratar de deshacernos del capitalismo y articular una nueva sociedad con el paradigma emancipatorio del socialismo. Entonces, es darnos cuenta de qué se nos quedó, qué cosa fue aquello que los prejuicios no nos permitieron darnos cuenta que formara parte del mismo proceso. Entonces, independientemente de que ese salto revolucionario, ese salto cualitativo se dio desde cuestiones muy amplias, porque incluso abarcaba los temas de la mujer, no se quedaron fuera. Y eso venía desde antes por el movimiento de mujeres que se había desarrollado también en otros procesos emancipatorios que antecedieron. Pero hubo otros temas que no avanzaron y que recientemente es que están encontrando su espacio y están articulando su discurso en este proceso, que son los que tienen que ver con la discriminación a personas por su orientación sexual o su identidad de género. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, celebrando estas jornadas. Que hay personas que me decían en la primera jornada en el 2008. Me decían, esta es la primera marcha de orgullo gay en Cuba. Me decían, no, porque nosotros no somos copiones. Nosotros no repetimos todo lo que hace todo el mundo, sobre todo los americanos. Nosotros estamos haciendo una conga santiagera para distinguir este día y para promover el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género. Todo el mundo quería hacer lo mismo. Todo el mundo. Entonces, tanto que ahora hay más países que están empezando a distinguir también el 17 de mayo. Porque además nosotros decíamos, no nos interesa despertar el orgullo gay. Me suelo muy patriarcal. ¿Por qué solo a los gays? ¿Y dónde queda la lesbianas? ¿Y dónde queda nuestro género? ¿Por qué todo desde el antrocentrismo, el orgullo gay, nada más? Vamos a llamar la atención sobre la homofobia. Esa tendencia a discriminar a las personas por su orientación sexual o también identidad de género. Y entonces, porque la homosexualidad no es el problema. La homosexualidad son los... El problema son los prejuicios arraigados en nuestra cultura y sociedades. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y hacia ahí va hacia donde hay que llamar la decisión para discutirlo y darnos cuenta de dónde están sus orígenes, dónde empezó todo esto. Y para que nos demos cuenta de que forma parte de esos mismos códices, de todo eso, del paradigma de sociedades basadas en las explotaciones. Entonces, no sabemos más. Y si queremos de verdad cambiar una sociedad, esos forman parte de estos elementos. Les voy a leer una cosita chiquitica, chiquitica que escribí hace poco, me dice. Como las que discriminan, han heredado esos mismos preceptos, han heredado esos mismos argumentos. Incluso en la persona discriminada se vuelven a reproducir entre ellos y ella, esos mismos mecanismos. Entonces, no hay que llamar la atención en la marcha de orgullo gay. Hay que llamar la atención en cómo seguimos reproduciendo las diferentes formas de discriminación. Cómo operan esos mecanismos en nuestra subjetividad, en nuestras relaciones humanas y también en nuestras políticas, en nuestras leyes y en todo lo demás. Entonces, hacia esa problemática, que creo que es la esencia, es hacia donde tratamos de llamar la atención. Muchas gracias.